Está caliente pero no está muy caliente Está fresa, está buena Ok, ponte para abajo Esto está frío Vamos, y ya Todo eso Es Pikachu Y vamos Daniel ¿Qué? Bien Mira, no me olvides Yo voy a garaje, ok? Yo voy a garaje No, no, no No, no, no No te va a tocar la agua, ok? No, no, no te va a tocar No, no te va a tocar Si, Daniel ¿Qué? 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 Digo, nosotros caminamos Nosotros salimos Porque lo que estábamos buscando era el parque Que ella dijo que había un parque allá Y empezamos a buscar el parque Y no nos gusta El sol estaba caliente No, la verdad Pero yo no Y así vamos a buscar ahí No puedes estar ahí Toma, y tú ¿A dónde es la mano? Y así nada Con el agua